¿A qué te dedicas? Yo soy David Gaggi, tengo una agencia de modelos y productaria de eventos que se llama Allador, junto a mi socia que se llama Camila Pernioli, que en este momento nosotros estamos trabajando siempre todos los años, en la temporada primavera-verano, otoño-invierno, aniversario de la agencia, y un certamen de belleza se llama Mi Cultura de Paz. Básicamente nosotros trabajamos sobre estos cuatro eventos, y aparte, por supuesto, como tenemos la agencia, siempre trabajamos con promotoras y chicas para cualquier tipo de eventos sociales o tipo de desfiles, promociones que nos pidan. David, te interrumpo ahí. En estos últimos años ha pegado como un crecimiento el tema de la moda específicamente en Formosa, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros básicamente en Formosa, años atrás lo que teníamos básicamente en moda era todo lo que era solamente la lección de reina en los colegios. Solamente se basaba en eso la estudiantina. Hoy por hoy nosotros vemos mucho avance porque se abrieron varias agencias, varias escuelas, y se hacen muchos eventos de moda, tanto a través de estas agencias como el gobierno también está haciendo muchos eventos siempre. En este caso la CAPIMED que va a presentar un desfile. Hay muchos ámbitos en donde se está presentando y se está difundiendo lo que son los diseñadores formoseños más que nada. ¿Tiene que ver también un poco con el crecimiento o el nacimiento de estos diseñadores que tenemos también acá que están surgiendo acá y también a nivel nacional? Sí, por supuesto. Martín Escobar. Claro, como Martín, Sonia Roja, Anabel Aprieto. Hay muchos diseñadores formoseños que se están destacando y que juntos a otros diseñadores se están impulsando entre todos y estamos creando varios eventos juntos y se está promocionando más que nada lo que sería la moda. Porque, como dijiste, antes más que nada era solamente la boutique que se vendía en ropa prediseñada de marcas, de distintas marcas. Hoy por hoy, por suerte, tenemos un amplio mercado con respecto a lo que son diseñadores de distintos tipos de prendas, ya sea cartera, ropa casual, ropa de alta costura. Por suerte se está abriendo ese panorama acá en los diseñadores formoseños. David, bueno, nos empezamos a meter un poquito en lo que va a ser el desfile de la Capimef este fin de año. Y, bueno, ¿te toca vos la responsabilidad de poner nada más y nada menos que a las chicas para todos los diseñadores? Sí, por suerte, gracias a Dios, tuve la suerte que la Capimefume elija para que presente a través de mi agencia todas las chicas que van a desfilar para todos los diseñadores que van a participar en este evento. En sí, nosotros creemos que vamos a tener un total de 7 diseñadores que van a estar presentando en su colección, un total de 15 pasadas cada uno de ellos. y nosotros vamos a estar poniendo, como dijiste vos, en todas las chicas para un mejor desenvolvimiento, por supuesto, porque son chicas capacitadas, que están y que tienen experiencia en esto. Bueno, es una cosa que yo aprendí, porque viste que uno en este tipo de cosas va aprendiendo. Yo, por ejemplo, en moda, como le decía a Martín, a mí me gustan mal los vestidos, pero no entiendo nada, yo de costura, esas cosas me imagino, que para vos también va a ser un desafío este desfile, porque van a haber lencería, va a haber ropa de noche, o sea, va a haber una variedad de diseños que van a estar mostrando y por ahí los diseñadores también se ponen un poquito exigentes a la hora de elegir las chicas. Sí, por suerte, como ya tengo experiencia en esto, yo tengo un amplio staff donde hay distintos tipos de chicas, porque como decís, hay distintos tipos de ropas para distintos tipos de eventos, en donde necesitan cada diseñador una cualidad, que tenga cada chica distintas cualidades, como por ejemplo Martín Escobar se destaca porque tiene chicas siempre más altas, más elegantes, más delgadas, que por ejemplo una ropa casual o urbana, dentro de todo no se pide tanto eso, sino se pide más una chica más canchera, más dinámica, más sonriente, más suelta. Así que bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, una variedad de chicas que vamos a estar solventando a todos los diseñadores. Bueno, por último David, agradecer tu tiempo para esta primera nota que vamos a estar haciendo, porque como nosotros nos comprometemos con la KPM, vamos a estar difundiendo todo lo que podamos de este importante evento que es el cierre, ¿no es cierto?, y el desfile de la KPM. Te pido la invitación para la gente, ¿no es cierto?, para este evento. Sí, desde ya te quiero agradecer por tu medio para poder comunicar esto, lo que sería el evento de la KPM. Lo vamos a estar realizando el 21 de diciembre en el hotel de turismo y a las 21 a 30 horas. Y por supuesto están todos invitados y la entrada van a estar en venta en breve, digamos. Así que se pueden comunicar con vos más que nada también, porque tenés este medio y esperamos que se prendan a lo que sería la moda en Formosa. David, las chicas que están mirando esta nota y por ahí están interesadas o algún comerciante, algún emprendedor que necesita algún tipo de servicio, ¿a dónde te contactan? ¿Alguna dirección de correo, una red social? ¿A dónde te ubican? ¿A aquellas personas que estén interesadas en algo de lo que vos haces? Bueno, para eso, para comunicarse a través de nuestra agencia, puede ser a través de lo que sería mi celular, que es 3704-695981, o en otra fanpage, en las redes sociales de Facebook, que sería Yador, Modelos y Producciones.